Hola amigos de Primo Peruta, hoy tengo el gran placer de estar aquí con estos actorazos para la obra Juan Sin Miedo. Ustedes dirán, si me suena conocido, exacto, lo han visto en el narrador de cuentos. Así que chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer conocerlos. Mi rey, ¿tu nombre? Luis García. Ay, yo soy el monstruo del castillo. Qué miedo. Yo soy Karin Martínez. ¡Tocaya! Sí. Yo soy Katia Castro. Yo soy José Antonio Curoto. Un placer. Mi rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te tengo que hacerlo, hermano, si no, ¿cómo? Mi reina, ¿qué tal? Comenta uno de tu personaje. Bueno, yo hago varios personajes en realidad, pero personaje principal, soy una de las narradoras, junto con Karen, y entonces le mostramos a los chicos la historia de Juan Sin Miedo, ¿no? Entonces yo soy como más, la más entradita, como la directora del grupo, ¿no? Y ella es como que la más, este, revoltosa. Estamos en, sí, estamos en conflicto ahí, pero es muy gracioso. Mi reina, qué bacán personaje te ha tocado. Sí, muy interesante, va mucho conmigo. Este, también, igual que Katia, también hago varios personajes, este, de la narradora, hago el personaje de la amada, de Juan Sin Miedo. No, no tienes que decir el nombre, no tienes que decir el nombre, todavía tienen que ver la obra. Y también hago un personaje de un gatito maléfico, y junto con Katia también somos unas ninfas de la laguna. Sí, somos hijas del monstruo de la laguna. Ay, qué miedo. Pero, primero acá, no, no, un ratito, espérate, espérate. Vamos por acá todavía, todavía no me quiero sacar de esa zona. Mi rey, comenta tu personaje. Ah, yo soy el caminante errante, es un personaje misterioso con el que descubre Juan Sin Miedo, se hacen amigos, y es el que acompaña a Juan Sin Miedo en toda su aventura. Es una especie de conciencia, de Juan, de amigo, y de diversión también, ¿no? Por ti me voy a dar la obra. ¡Oh! Porque yo estoy sobrando aquí. No, 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 Tocaya, ¿cómo crees? Sí, Tocaya, Tocaya. Sí, tú sabes. Sí, ya sé. Ahora vamos en la zona más. Mi rey, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Qué guapo te veo. Igual que él. ¡Bueno! Coméntanos acerca de tu personaje. Yo soy uno de los tantos personajes de esta obra que tratan de asustar a Juan Sin Miedo, cosa que me resulta un poco difícil, pero sé que lo voy a lograr. Mi rey, ¿qué tal? Dudo, dudo, dudo que lo logre porque yo soy Juan Sin Miedo. Soy el único, creo, que no cambié de personaje en toda la obra. Y ha sido una aventura, de hecho, porque sí es conocer un montón de gente en el camino que trata de meterme miedo, pero bueno, no pueden. Sí, por acá me han contado que tiene una preciosa voz, así que por favor, mi rey, haznos los honores. Hay una canción que es de La Laguna Encantada, ¿no? Sí, por ahí. Ponla ahí, las ninfas de La Laguna, ¿no? Que es, vamos a poner un poquito de ritmo. Toda esa oscuridad aquí, ya no quiero vivir así Quiero que brille el sol con su fuerte luz, dando alegría y mucho color Bueno, y eso, un cachito nomás, para que puedan venir a ver la obra Disfrutar de la música que tenemos preparada para ustedes Y también de todos los lugares a los que va a ir Juan Sin Miedo descubriendo Hasta que llega a un lugar en el que sí tiene miedo Tienen que descubrirlos, así que los invitamos a que puedan ver la obra Sé que les va a gustar mucho Entonces, la invitación respectiva Los esperamos todos los domingos de julio, del 9 al 30, a las 4 de la tarde En el Teatro de la Asociación de Artistas Aficionados, Jirónica 323, Centro Histórico de Lima Estamos en Join Us Pueden comprar sus entradas en Join Us o también en la página de Camisa de Fuerza Por Facebook pueden hacer sus reservas Y bueno, les recomendamos que lleguen igual media hora antes para tener los mejores asientos Tenemos una zona VIP, que son los que ingresan primero Así que, sí, podemos también darle los precios, ¿no? Claro Están 15 soles adultos y 10 soles niños Así que, atentos igual a la página de juansinmiedo-cf Porque hay muchos concursos y promociones a menor precio Porque esto fue... ¡Juan Sin Miedo! ¡Gracias! 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 Gracias.